Siempre que la mi libertad no lo estimó en Bolívar Quise que la misma América se huyera Y que un día nuestros países estuvieran Bajo la sombra de una misma bandera Aunque no en la forma en que lo imaginaba El gran sueño de Bolívar se ha cumplido Bajo el mismo cielo estamos los latinos Los latinos en los Estados Unidos Aunque aquí hay de todas nacionalidades Y aquí llegan de los cinco continentes Los latinos nos miramos como iguales Aunque sea muta, pues es diferente Música No te humillen, pues es un trabajo cerrado Pero puedes estudiar también al rato Y tus sueños ya los verás realizados Música Ahora ya estamos aquí, vamos a unirnos También vamos a tratar de superarnos Y orgullosos siempre hablemos de sentirnos Música De que por nombre no digan hispano Música Aunque aquí hay de todas nacionalidades Música Y aquí llegan de los cinco continentes Los latinos nos miramos como iguales Aunque seamos de países diferentes Música Música